Después de haber tenido malas rachas en el amor, Emilio Sánchez llegó a la vida de Chiquis Rivera para hacerla más feliz. Ya son marido y mujer y celebraron su enlace matrimonial a lo grande en Las Vegas. La ceremonia íntima se llevó a cabo en un hotel en Las Vegas, en el área de la piscina, con una asistencia de 60 invitados, entre ellos los hermanos de Chiquis, Jenica López, Johnny López, Jackie y Michael Marín. Por parte del novio asistieron su madre y su abuelita. En cuanto a las celebridades que acompañaron a la intérprete de Abeja Reina, la cantante Becky G y su pareja, Ellen Ochoa, y es que la cantante de Urbano tienen un parentesco familiar con el novio, además de que fue la cupida en esa relación. Chiquis subió en su Instagram oficial los momentos más divertidos de su boda, como el video que publicó cuando le estaban poniendo el velo con una música de fondo de su querida mami, Jenny Rivera, haciendo alusión a que se despide de la soltería. Su vestido fue de escote estilo corazón con una caída en corte sirena, la tela era tipo satín y la cereza del pastel fue el velo con detalles bordados que lo hacían ver elegante. La hija mayor de la recordada diva de la banda le rindió un homenaje a su progenitora al presumir una foto de ella en el ramillete de rosas blancas que llevaba en las manos al caminar al altar. No es la primera vez que Chiquis lleva a su mami portada en un objeto. Otro ejemplo es que en sus más recientes conciertos, en su sombrero, pegó una foto con Jenny. La parejita se fotografió en los pasillos del hotel y en los ricones de la piscina. Todo fue adornado por rosas blancas y los invitados gozaron de deliciosos bocadillos y banquillos. Aún no se sabe mucho del evento, ya que la cantante ha sido muy hermética y cuidadosa en compartir más detalles de su enlace matrimonial. Y es porque todo el material audiovisual será estrenado en Sin Filtro, serie que está preparando y que se estrenará a fines de este verano. Muchas felicidades a Chiquis Rivera, enhorabuena. Y también para Emilio Sánchez, ¿qué te pareció su boda en Las Vegas? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.